Todo el gobierno siempre fue en la ocasión y a mí, que me importa, querida gente, que pasó la vida, pero no trabajó, con eso no dejo de ser, bien decente, no pierdo ni olvidar, ni en turbio mi honor, me gusta, y por eso le pego en el cambio, a nadie provoco, ni obligo jamás, ni al principio mando yo, yo me valio daño, lograrlo conmigo y de curva, vamos a ir yo, si me moramos, me compramos, me partí, si un hombre empata un trago en la mía, por eso es la traición de una mujer, no es obra tití, no se cura, no se cargaría, y es marca para sufrir o para querer, yo tengo miente en clave de la surda, yo tomo sin motivo y sin razón, yo tomo por casil de pura burda, todo el gobierno siempre fue en la ocasión y a mí, que me importa, querida gente, que pasó la vida, yo tomo por casil de pura burda, con eso no dejo de ser, bien decente, no pierdo ni olvidar, ni en dubio mi honor, me gusta, y por eso le entrego el cambio, a nadie provoco, y obligo jamás, y el fin, si te mandas no, se empieza con el cambio, se lo adoran contigo, mi de curva.